¡Venga, se ha vuelto que haga venida a tomar! ¡Nada que se te rompe en mi dolor! ¡Con un que va de cien, con el coro y el corazón! ¡Con un que nos volvamos y nos vamos a dar! ¡Con un que va de cien, con el corazón! ¡De cien, con el coro y el corazón! ¡Venga, se ha vuelto que haga venida a tomar! ¡Con un que va de cien, con el coro y el corazón! Gracias por ver el video.